Bueno, eso es impresionante porque a veces a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué pasó con La Nueva Trova? ¿Sigue estando? ¿No sigue estando? Está demostrado que sigue estando, ¿no? O sea, que las canciones, hay toda una nueva camada de compositores, artistas, cantantes, intérpretes, que son realmente maravillosos. Y la base de la nueva trova, la base de la nueva canción latinoamericana, nunca se fue y está demostrado, no sé de qué forma hay que demostrarlo. Lo que no es, no hablo acá de Cuba, es una canción que por supuesto que en este momento en Latinoamérica no la pasan por radio y por televisión, porque no tiene nada que ver con los sistemas que están gobernando. Pero vos fijate que para demostrar lo que yo te digo, Silvio Rodríguez acaba de ir a Argentina, a Buenos Aires, y llenó dos veces el estadio de Luna Park, que es el estadio más grande que hay en la capital. Después fui a hacer un recital a Avellaneda, que es en la provincia, y puso 100.000 personas. Entonces, ¿qué me quieren hacer creer que la canción latinoamericana no se escucha? Claro, no se escucha por la radio y no se escucha por la televisión. Y está perfecto que así sea. Todo puede inspirarte, el amor, un perro que pasa por la calle. Ahora, por ejemplo, este nuevo disco habla de los finales, por ejemplo, hay una canción nueva también que está en el documental de Tristán, que se llama Camino a Santiago. Hay una canción que se llama Las ausencias. Es cuando algún ser humano querido ya no está más acá, digamos. Hoy conmemoramos todo el tiempo a Santiago Feliú. Bueno, yo sentía que esa canción también era para él, Las ausencias. Hay una canción sobre la ecología, que es lo que nos falta. Hay una canción muy graciosa, así como Orozco, pero con todas las palabras que tienen los productos enlatados, envasados. Hay muchas canciones hermosas que las voy a grabar ahora. Y bueno, a lo mejor tengo la oportunidad de regresar acá, o armar una banda acá en La Habana y tocar esas canciones. Vamos a ver, no sé, todo te puede inspirar.